Conoces a Platón, ¿no? ¿Y si te digo que no se llamaba Platón? ¿Cómo? Se llamaba Aristocles. ¿Y entonces, de dónde viene lo de Platón? Lo llamaron Platón, que viene de Platos, del griego significa ancho, porque tenía las espaldas muy anchas y estaba mamadísimo, y le quedó ese sobrenombre.